de enfermedades inmunoprevenibles. El gobierno de Entre Ríos ha firmado un acuerdo por financiamiento para obras públicas en la provincia de Entre Ríos con el gobierno nacional. Ya estamos en comunicación con el ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, Hugo Balay, a quien agradecemos esta comunicación. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy buena noche a todos los televidentes. Ha sido muy amable por esta comunicación y queremos saber, bueno, básicamente, cuál es la importancia, obviamente, de este tipo de acuerdos y el financiamiento de obra pública, que además de ser necesaria para las ciudades, genera también una reactivación de la economía en este contexto de pandemia. Sí, efectivamente, la semana pasada acompañé al gobernador Bordet a la firma de un convenio de asistencia financiera a la provincia, del mismo participaron el jefe de gabinete de la nación y el ministro de Economía, Cafiero y Guzmán. Y, por supuesto, es una demostración más de este acompañamiento que recibe el gobernador, el gobierno de Entre Ríos y, en definitiva, todos los centros rianos del gobierno nacional, que obviamente permite, además de darle continuidad a la obra pública, que, como bien mencionaba recién, independientemente del beneficio directo que tiene aquel que puede estar recibiendo esa obra finalizada, fundamentalmente es uno de los factores dinamizador de la economía y que produce, mediante la ocupación de mano de obra, también un rol importante en el desarrollo de la provincia. Por eso es un monto de 3.800 millones de pesos que el gobernador ha priorizado su destino a la obra pública y también al sostenimiento de los programas de salud y los programas de desarrollo social, que, como todos sabemos, en este año tan particular que estamos viviendo, que estamos prácticamente terminando, ha sido la prioridad del destino de los recursos de la provincia. Ministro, ¿cómo va a ser esta distribución en obra pública y en estos otros dos aspectos que usted hacía mención? En realidad va a cubrir las demandas de cada uno de los sectores, no hay una definición porcentual de cuánto destinarle a cada uno, pero lo que sí nos permite garantizar, de acá a fin de año, la continuidad de todos los programas. Obviamente, en ningún momento se dejó de atender las demandas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo, todos los temas de seguridad, pero esto nos da una previsión mayor respecto a la posibilidad de continuar cumpliendo con los mismos. Por eso, las necesidades que habitualmente vamos teniendo, las prioridades van a fijar qué porcentaje se destine a cada uno de los sectores. Y sobre la obra pública, específicamente hablando, ¿cuáles son los efectos prioritarios para tener en cuenta, por parte de la provincia de Ríos en ese contexto y la necesidad de llevar adelante la obra? Bueno, obviamente la provincia, además de continuar con los programas, por ejemplo, que tiene el Instituto de la Vivienda, recordemos que ya hace más de un año, prácticamente dos años, que los programas de vivienda son atendidos con recursos de la provincia, pero también en este periodo de tiempo se ha destinado mucho de infraestructura también al sector salud. Recordemos que, por ejemplo, el Hospital de la Baxada, que estaba parado después de cuatro años, con un avance del 85%, prácticamente, en dos meses se puso en funcionamiento y es una de las instituciones que hoy está acompañando esta demanda que tiene el sector de salud. Por eso, el sector salud, el sector seguramente también vendrá el programa de arreglo de las escuelas, que habitualmente se hace, siempre apostando a poder tener de nuevo la presencialidad de clases necesarias para todos. Y obviamente también aquellas demandas de algunos intendentes, de algunas localidades, que también el gobernador escucha y que tiene su desarrollo, como pueden ser las obras relacionadas con energía, especialmente en el sector del desarrollo gasivo. Por último y brevemente, y agradeciendo obviamente la comunicación y teniendo en cuenta el presupuesto 2021, esto de alguna manera da respiro a la economía de la provincia, que en este contexto de pandemia también se ha visto afectada por las recaudaciones y todo lo que es el funcionamiento en un contexto de pandemia. Imaginamos que este acuerdo da un poco de respiro a la economía provincial. Sí, por supuesto que sí. Da respiro y fundamentalmente tranquilidad de poder cumplir con los compromisos asumidos. Y sí, bien también es un, como yo expresé en la última reunión en la legislatura, este presupuesto que tenemos para el año próximo, proyecto de presupuesto que está en la legislatura, obviamente se hace sobre la base, o sobre el lanzamiento de un año totalmente atípico, donde los recursos, tanto de coparticipación nacional de impuestos, como los recursos propios de la provincia, se han visto resentidos por la falta de actividad. Ministro, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Al contrario, un placer para mí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy es el día del donante voluntario de sangre.